muy buenas compañeros bueno fijaros la imagen este machito lo acabo de juntar ahora mismo ha estado 4 o 5 días separado por la rejilla si recordáis el machito de ese mosaico era el que estaba con la mosaico aquella que tiene ahora mismo seis huevos pisados cuando puso el segundo huevo yo lo separe y finalmente yo pensaba que va a poner cinco huevos 45 huevos como al principio en la primera apuesta pero finalmente puso puso seis y bueno pues mira para que veáis sin ser el padre de estos de estos pichones ha estado cuatro o cinco días viendo como la canaria está empuchando esta es una forma también de poder jugar con las parejas ha estado cuatro o cinco días viendo como la canaria embucha bueno pues es lo primero que ha hecho cuando he separado cuando he quitado el separado es irse a las crías y ha empezado a darle picotacito en la cabeza las crías no le pedían a él y cuando le han abierto el pico empezaba a darle yo pensaba que al principio porque hay machos que cuando juntas con otras hembras que pueden estar en celo van y le pegan a las crías pero lo normal es esto que ha ocurrido que el machito vaya directamente como por así decirlo haga que los hace como hijos suyos entonces yo ya lo que he hecho como he visto que el macho le está dando de comer a las crías también es ponerle el segundo nido cuando vea que la canaria se empieza a meter en el segundo nido les pondré el separado y ya el macho seguramente sea el que el que empiece a darle de comer a las crías solo y bueno os enseño un poquito cómo va esto ahí tenemos esa echada también estoy teniendo segundas puestas con seis huevos esa está para poner también fijaros como tiene el culo que le lo tiene hinchado 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 eso tiene seis huevos esa tiene ahora mismo un huevecito eso también tiene otro huevecito tiene cuatro huevos de este macho pisados es el machito nuevo esta es la canaria que estaba enfermo ahí veis todavía como ya os digo a ver si esto quiere enfocar como os digo todavía las heces son un poquito húmedas pero ya vamos le acabo de cambiar el papel todavía son un poco húmedas pero ya las heces muchísimo mejor le estoy echando su probiótico mira ahora se acaba de levantar ahí tienes cuatro huevecitos los he mirado y tiene los cuatro huevecitos pisados esta se peleaba mucho con el macho la he tenido cuatro o cinco días viéndose por las rejillas y ya no se pelean a esperar a ver qué tal a ver si empieza alguno esta tiene también cuatro huevecitos pisados de este machito blanco al separarlos de aquí he notado porque este macho lo he pasado allí he notado como que el macho ha pasado un poco de las crías aquí había cuatro más un opal bueno pues el opal que era el último el más resagadito cuando lo he separado al parecer entre que el padre no le habrá dado mucho y que no ha hecho por pedir porque ya se habían tirado del nido pero era el más resagadito ha muerto pero bueno cositas que pasan el opal que ha muerto que no lo he enseñado porque es que no voy a enseñar un pájaro muerto el opal que ha muerto era el único hijo que tenía yo de esa canaria por ahora y bueno una pena pero vamos con lo cuento para que lo sepáis era el anillo 24 así que bueno primera anidada 28 28 pichones ha caído uno pues nada 27 pero bueno que le vamos a hacer esto también la he juntado y ha estado cinco días separadas sin sin nido cinco o seis días y bueno vamos le he puesto el nido porque veía yo que ya estaba se daba el pico con el macho por la rejilla y una de las veces le pegó un picotazo al macho para arrancarle plumas y ya bueno le metí del tirón el pelo y empezó a coger pelo y demás y bueno hoy he puesto un huevo fijaros la mixta de jirguero ahí está me ha puesto un huevo en la bandeja no sé por qué no lo ha puesto en el nido la verdad porque tiene el nido completamente hecho pero bueno a lo mejor sabe como que no está pisado si veo que me sigue poniendo los huevos en la bandeja le pasó algún macho para ver si hace como por pisarlas y que ella ponga los huevos en el nido y bueno ahí está esta con su huevecito otra cosa que quería comentar o también que me lo preguntó un compañero que como colocaba que hacía yo con estos tapones como los colocaba hay este tipo de cositas por lo menos yo creo que sirve para esto no lo sé también los he visto que hay gente que los pone así para qué no se salga hacia afuera la rejilla para como por así decirlo las aulas que no tienen bandeja las aulas de papel de rollo y eso aunque a mí me gusta ponerle un alfilerito y las aulas que tiene el sistema de limpieza de rollo que van sin bandeja debajo para que esto no se salga y pues se le pone esto aquí yo lo he visto así y también he visto gente que lo usa así para que no se le salga por ahí el canario y ahora digo esto a mí me lo dieron yo esto no lo compré yo lo que usaba siempre era esto y bueno os voy a explicar más o menos cómo lo hago esto es muy simple aquí tengo tengo un tapón este es el tapón conforme lo arrancamos del bris de leche de zumo me gusta más los de los de leche porque son más pequeñitos como éste pero bueno ahí veis esto tiene hay unos pinchitos que son con los que se abren el bris esto hay que quitárselo vale esto se le mete ahí en el filito un cuchillito y lo sacamos hacia arriba que yo esto nunca lo he hecho ni nada porque pues tampoco pensaba que la gente sabía pero bueno si alguien a mí me pregunta uno duda yo no tengo problema en responderse esto se le mete el cuchillito ahí y esto salta vale y lo siguiente que hacemos hay algunos que no trae que traen esto bueno pues yo esto simplemente se lo corto hay otros que traen la típica anillita como veis aquí trae la típica anillita pues esta anilla la corto y ahora lo metemos lo enseño metemos el tapón por dentro así ya no se va a escapar un pájaro ni por ahí imposible que se escapa el pájaro pero ya por más seguridad y por también por estética le ponemos su tapón y ya está ahí tendríamos yo lo utilizo mucho ahí veis las aulas los comederos los que no me voy interesan que que tengan o sea que ponerle comedero pues le pongo eso porque si va a pasar alguna vez hay pájaros que tienen bastante tamaño que no se escapan pero hay otros que son más pequeños y si se escapan pero ya digo esto por ejemplo si tenéis este tipo de cositas pues podéis utilizarla la verdad me gusta más el tapón pero bueno si tenéis este tipo de herramientas ahí bueno pues también está para utilizarlas y nada con esta imagen me despido espero que este truquillo por alguno le sirva que no lo supiera un saludito si tenéis alguna alguna cosa que preguntarme algún truco que hayáis visto aquí que yo no haya explicado como no me lo decís que yo grabo un vídeo sin problema nada compañeros un saludito y nos vemos en el próximo vídeo